holi como estan? se que me extrañaron un monton pero pues estaba subiendo los videos que yo habia grabado y que nunca subi ehh pues si entonces vamos a ir como explorando por ahi este, jugar porque creo que yo saben donde estoy ah los canines se quedan como una carota ah no ah no ah bueno pues si no olviden suscribirse este esta bien comodo porque es que yo soy acostumbrado asi y este esta demasiado parado miren esta como que demasiado parado ah no puedo ah ya la canina estudio se llama cosas que puedes hacer en el trabajo de tu mamá pero bueno vamos a comenzar cosa una que puedes hacer ver tu reflejo asi tipo todo esto fue muy ay si te me puse bien esto a ver a ver por ejemplo aqui hay un montón de reflejo miren ven como que hay un pequeñisimo reflejito ahi esta pues si ese es el reflejito ya se que este video esta medio aburrida pero de verdad no se que pues la verdad no se que hacer que aburrida creo que hice mucho voy a miren hola como estas como que hace mucha bulla no? si bueno otra cosa que puedes hacer es cambiarle las grapas a la grapadora si dependiendo de esa grapadora no se ah eh ok esto es algo de la grapadora verdad ah ya mira entonces esto le pongo asi que ahora abandonamiento pero esto no debe estar ah que si no se hace ay creo que ya lo rompí claro que esta bien ah ya ok a ver es como tipo esto es caos por aqui ah va ya 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 lo entendí ya lo entendí ay no no cabe ah lo que roto le pongo ah eso de aca ah ya ay como que se trabó como que se trabó como que se trabó no? ah no aqui ya ya lo ya lo estoy haciendo bien ya lo estoy haciendo bien ay no lo entiendo ayúdame ayúdame que no lo entiendo esta bien dificil ah ah ahi esta y esta entonces le rompo un poquito mas de esto y lo pongo aqui ya lo puse ya esta ya le puse grapas a la grapadora ya esta otra cosa que puedes hacer tambien es como servirte agua porque aca aguita si queremos servirnos agua ok y como me sirvo agua paso uno busca un pomo o un vaso o cualquier cosa un pomo o un vaso ehhh a ver ahhh 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 ok y este segunda paso cerca es el tanque de agua ahhh 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 tanque de agua ya estoy ahhh 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 que ni se quiere poner agua que ni he visto a ver emergencia ahhh 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 Como que ya pasó mucha nota, ¿no? Ya está. Paso número 4, ¿ves y no has hecho nada malo? What? ¿No? Bueno, otra cosa que también puedes hacer... No sé, echarte 15 litros de alcohol en las manos. Ah, ya, ok. A ver... Ya, no me hace nada. A ver, me voy a echar estos dos tipos de alcohol. Este es el líquido que lo odio, pero este es medio... Se huele a maní. A ver... Que me deseo apoyarlo, ahí ya. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Uh, alcoholcito! ¡Uh, alcoholcito! ¡Alcoholcito! ¡Uh, alcoholcito! ¡Uh! Ya fue mi... Lo limpio con la ropa. A ver, y ahora vamos a probar este de aquí que... Pues el alcohol es como el mismo, pero más líquido. Eh... Ya por la leche ya huele todo horrible. ¡Ah, me ahogó! Ya estoy bien. Bueno, otra cosa que también puedes hacer es ver a las personas del trabajo. Ajá, eso puedes hacer. Pero esto a mí me da miedo. Tienes que hacerlo guay. Ay, ya. Lo voy a hacer. Me voy a abrir la puerta para adelante y lo voy a abrir para atrás. Ajá. Ay, me caí. En vez de abrir la puerta para adelante, la vi para atrás. Bueno, eso es todo por el video de Xi. La verdad es que estaba muy corto, pero es que... Es que tengo sueño, güey. Tengo sueño. Espérate. 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 Oye, mira qué chévere. Espérate. 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 Bueno, pues ese es todo. Bye. Gracias.